Todo estaba tan triste, color de silencio Y la vida golpeaba mi piel y mi fe Daba igual morirme que vivirme sin por qué Daba igual ser alguien que no sé Y llegaste paloma como madrugada Con tus alas abiertas sembrando sonrisa Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar Me enseñaste a ser libre para amar Gracias por ser amiga de mis sueños La compañera de mi cuerpo La dueña de mi amor Eterna novia, señora corazón Gracias por despertar mis alegrías Por enseñarme a amar la vida Señora, mi corazón Un aplauso para los verdaderos jueces Y el verdadero jurado ¡Ustedes! Y llegaste paloma como madrugada Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar Me enseñaste a ser libre para amar Gracias por ser amiga de mis sueños La compañera, la dueña de mi amor Eterna novia, señor los mejores músicos del mundo de hoy Gracias por despertar mis alegrías Gracias por enseñarme a amar la vida Señora, un aplauso para mi esposa, mis hijos Que acase nunca y vienen a verme Corazón